Muy buenos días, gracias a Dios por este primer día de la semana laboral del mes de julio, 2 de julio. Bienvenidos a todos los julios en su mes. Aquí estamos, gracias a, en nombre de todo el equipo de mañana, a todos ustedes que hacen posible este contacto con las actualidades locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevando y compartiendo todas las incidencias, los comentarios y las entrevistas necesarias en este quehacer diario. Gracias a Telenor que nos empalma con toda la provincia del nordeste a través del canal 10, desde la hermana Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Sabaná, la provincia del mármol, las ballenas jorobadas y las playas blancas. También al canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al canal 41 con la olímpica, Ciudad de la Vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. También gracias a Televiaducto, canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat y para todo Santiago y la región a través del canal 46 y para todo Estados Unidos a través de Canán en el 1014. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que para el día de hoy nos dice que las condiciones van a seguir calurosa, pocas incidencias de lluvia debido al paso del polvillo del Sahara por nuestra región y poco y poca humedad en lo que es el sistema de la estratófera en nuestra geografía nacional. El polvillo del Sahara que está arrastrando cerca de 103 microgramos por metro cúbico va a producir más calor, muy parecido al calor de ayer. La sensación térmica se va a sentir por encima de los 36 grados. Hay una onda tropical que está surcando la parte sur oeste en el mar Caribe, pero debido a la poca humedad, ésta incide muy, muy poco en las posibilidades de ocurrencia de aguacero. Ya para el martes se estará arrastrando una onda tropical entre Puerto Rico en la zona este y algo más de humedad con poca presencia ya a partir del miércoles de polvillo. Y esto puede producir entonces aguaceros. Las temperaturas van a seguir calurosas. Se recomienda a la población ingerir muchos líquidos, vestir ropas ligeras, preferiblemente colores claros y también no exponerse. Aunque usted vea la bóveda espacial así media gris y el sol opaco, los rayos ultravioletas siguen trabajando. Hay mucha radiación de sol. No se exponga de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Ingiera mucho líquido porque las condiciones van a ser bien calurosas en el día de hoy. Estas son las condiciones del tiempo que nos estarán rigiendo durante todo el día de acuerdo de la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, últimamente San Francisco de Macorís ha sido noticia nuevamente por el cambio del director regional nordeste desde la Policía Nacional, Suardí. Un hombre que venía haciendo un buen trabajo aquí en San Francisco de Macorís con los operativos que él montaba y ejercía y también su presencia en diferentes puntos de trabajo. Ha sido sustituido por Orinson Olivense Minaya, otro general que anteriormente había estado aquí. Vamos a ver, vamos a escuchar esta incidencia. Bueno, ahí tenemos el cambio de lo que es el director Suardí por Orinson Olivense Minaya. Señores, y el general Suardí, como ustedes saben, había estado haciendo un buen trabajo. Se sentía la presencia desde la policía en los diferentes sectores. También se podía presenciar en algunas actividades que se hacían en barrios y zonas específicas que era necesario hacerse. El general Suardí siempre estaba presente. No sé por qué lo cambian. Estando funcionando sinceramente no sé por qué lo cambian y en tan poco tiempo. Pero antes de continuar este análisis vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Francis, muy buenos días. Buenos días, Fulvio. Buenos días. ¿Nos cambiaron a Suardí, Francis? Bueno, cuando vamos viendo efectividad, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender todo cuanto nos sucede. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Y en el de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Chatea, comparte, triplica, ubica, habla, viaja, activo, triplica. Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes Atención San Francisco y todo el nordeste Óptica máxima visión Con un personal altamente capacitado Aquí los recibimos como usted se merece Con alto sentido de servicio Con la más grande variedad de monturas De las marcas más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y al estilo que te queda bien Además nuestro personal médico Con un perfecto manejo en equipos de última generación Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita ahora con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión Gran festival de precios bajos del supermercado Porvenir Desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de junio Aprovecha los grandes especiales del Porvenir En todas sus áreas con productos al costo Además por cada 500 pesos de compras Participa en la rifa de 5 cocinas completas Ven al festival de precios bajos del Porvenir Y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de junio Supermercado Porvenir La costumbre de vender barato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte Supermercado Almanzar y Nestlé. Inicia el verano cantente con ofertas refrescantes. Gran festival de productos Nestlé y Supermercado Almanzar. 20% de descuentos en cereales Fisne y Nesquí. Por la compra de leche nido fortificada de 800 gramos, gratis, una granola Fisne, miel, bebida nutritiva, impulso 2x1, descuentos y ofertas en sopas Maggi. Sazón completo, Maggi Gallinita y todos los productos Maggi. Supermercado Almanzar y Nestlé. Refrescándote el verano con este festival de ofertas y precios bajos. Gracias por estar con nosotros en De Mañana y como les habíamos dicho, el general Sualdí, el director regional nordeste de la Policía Nacional, ha sido sustituido por el general Orinson Olivense Minaya. Escuchemos y veamos la reproducción que nos tiene producción. Decimos un saludo muy especial de parte del director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, quien hace extensivo esto para todos los habitantes de la región noreste. En esta ocasión, por instrucciones de él, estamos posicionando como nuevo director regional noreste, un asiento en esta importante provincia de Duarte, municipio de San Francisco, Marjorín, la ciudad de Daya, la general de brigada licenciado Orison Olivense Minaya, quien viene desde la dirección regional norte, con asiento en corto plato, y se sustituye en esta función al general de brigada Ludin Miguel Sualdí Correa, quien durante unos cuantos meses ha estado con ustedes trabajando de manera coordinada y haciendo un trabajo que hasta donde hemos hecho la evaluación ha sido muy bueno. De hecho, las informaciones que manejamos de las autoridades, de los medios de comunicación y de ciertos sectores, indica que estaba trabajando de la mano con ustedes. Y eso es lo que se quiere, que se trabaje en coordinación y en armonía con los diferentes sectores. Así que, Hernández Salín, los felicitamos por ese trabajo. Y esperamos que todo el apoyo que ustedes dieron, entiéndanse a los medios de comunicación, los miembros de la Policía Nacional, las autoridades, los representantes de diferentes sectores de la región noreste, también se lo den al general Orison Olivense Minaya, quien es un oficial muy preparado, ha estado en otra actuación aquí. Y sabemos que trabajando en equipo, que trabajando en coordinación, se van a seguir buenos logros en materia de seguridad. Así que, en nombre del señor Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ney Andrés Bautista Almonte, hacemos de conocimiento este cambio y esperamos que sea de beneficio para la seguridad ciudadana. Manda a su al día. Éxito en las nuevas funciones que usted va a realizar en Santo Domingo. Y a usted, Comandante Olivense Minaya, sabemos cómo va a ser bien, porque es una persona que se entrega y que trabaja en coordinación con los representantes de los diferentes sectores. Sí, muy buenas tardes al señor Subdirector de la Policía Nacional, General de Brigada Ney Luis Pérez Sánchez. Buenas tardes al General de Brigada Olivense Minaya. Muy buenas tardes a oficiales superiores, oficiales subalternos, clases, calitados. Muy buenas tardes a oficiales subalternos, líderes comunitarios, Olivense Minaya, el pastor Fix, los demás líderes comunitarios, el magistrado Benedito, la presentación del fiscal titular. Muy buenas tardes al distinguido miembro de la prensa. Realmente nos sentimos altamente satisfechos con el apoyo que nos han brindado aquí en nuestra gestión por varios meses en la Dirección Regional Noreste. La Asociación de Comerciantes le agradezco el apoyo brindado, así como a la Iglesia Evangélica, a la Iglesia Católica, así como también a los líderes comunitarios, la Asociación de Motoconcho, los miembros de la prensa, y al personal policial, comandante departamentales, su director regional, supervisores zonales, comandante de estacamento y los patrulleros. Nos sentimos altamente agradecidos y esperamos que ese mismo apoyo que me brindaron a mí se lo brinden al general Olivense Minaya, que es un general que ya, tal como manifestó su director, había estado aquí en otras ocasiones, y estamos seguros que va a hacer un buen trabajo porque él también aplica el método de la policía de proximidad. Así es que estaremos en la Dirección Regional Este, con asiento en vivienda, estaremos a la orden a todos, en el sentido general, y sepan que tiene a su disposición un general de la Policía Nacional para el bien de la sociedad, para el bien de la República Dominicana. Muchas gracias. El subdirector general de la Policía, al general de brigada, Ney Luis Vélez Sánchez, en representación del señor director general de la Policía, el mayor general ingeniero Ney Andrí Bautista Almonte, Buenas tardes a mi amigo y hermano, Leo Sualdí, a los comandantes del departamento, a su director, a los supervisores, a los comunitarios, a mi querido amigo y hermano, al pastor David Fil, a mi querida madre adoptiva que anda por ahí, a doña Odilín Morel, a los comunitarios, a los hermanos de la prensa. Me gustó lo que dijo el amigo, que no estaba de acuerdo con el movimiento, es decir, eso que significa que Sualdí ha hecho un gran trabajo, ha hecho un gran trabajo aquí a nivel social, a nivel comunitario, a nivel de seguridad ciudadana. Eso es un compromiso para mí, mantener y superar. O sea, si puedo mantener, mejor, si puedo superar, mucho mejor. Yo soy un hombre, ya tengo la experiencia aquí, de alrededor de nueve meses que pasé aquí en Macorí, en la zona nordeste, y aplicamos una técnica de policía de proximidad cuando casi ni se hablaba de ese sistema. Entonces ahora lo vamos a fortalecer. Le pido a los oficiales subalternos, oficiales superiores, subalternos, clases, alistados, que estuvieron trabajando con Sualdí, que van a aplicar el mismo trabajo, el mismo equipo. Yo no ando con grupo, para mí somos todos policías, es lo más importante. Y es una temática y un trabajo normativo de la Policía Nacional a nivel mundial, una policía humanística y de proximidad. Y nosotros lo vamos a aplicar. Ese es el deseo de nuestros superiores, de nuestro señor director, de nuestro señor subdirector, y nosotros lo vamos a aplicar 100%. El mismo trabajo que tenía Sualdí, que se prepare, que yo sé que lo vamos a superar. Muchas gracias. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana. Ahí estuvimos escuchando las incidencias del nuevo director de la Policía Nacional para la región nordeste. Una región que es muy pintoresca, porque continuamente se viven cambiando los directores, creo que más que en otra región. Pero antes de entrar en detalle, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, Raquel, buenos días. Hola, ¿qué tal, hermano Francis? Buenos días a ustedes también, amables televidentes. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos el mes séptimo del año, mes de julio. Aquí estamos, en el día 2. Sí, y es curioso lo que ocurre en nuestro comando noreste, con asiento a casa Francisco de Macorís. Los cambios son constantes. Recuerden ustedes que a finalizar semana y periodo de cuaresma, en Semana Santa, hubo uno que fue el récord, que duró alrededor de 72 horas alrededor. Recuerdo exacto el tiempo que duró, pero fue menos de dos días que nos dejaron acá un jefe o un director, como les llaman ahora, de comando noreste. Este, Olivense Minaya, retorna a San Francisco de Macorís, ya había estado. Y Ludwin llegó al menos casi a los tres meses. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en lo adelante, de investigación, para ver cuánto hemos tenido los últimos 10 años, que nos vamos a sorprender. ¿Esta plaza será muy cotizada o es un riesgo para los directores? ¿O el jefe de policía en esta zona no la quieren muchos o es apetito para muchos? Hagámonos y hagamos ese cierto ejercicio para ver qué es lo que ocurre, porque yo no veo ese movimiento en ningún otro comando, en ninguna otra región como es aquí. Ojalá y Olivense Minaya, así como lo ha prometido en sus propias palabras, continuar el trabajo de Luis Luis Suatí Correa. Hay mucha gente que me dice, yo no me aprendí ni siquiera el nombre, es que no le dan el tiempo ni de eso, ni de aprenderse el nombre del director del comando noreste, acá en San Francisco de Macorís, porque es que lo cambian demasiado rápido. Dice el director Aldrin, el director nacional, que a raíz de tantos hechos violentos que se han producido en las diferentes regiones del país, está reestructurando todo lo que son los comandos de dirección en la región. Dice que es un proceso constante que lo vienen haciendo. Pero ahora lo hacen de una manera especial, supuestamente para combatir más la delincuencia, lo que se contradice con lo que estaba pasando aquí. Un buen trabajo de un general en la dirección de la región noreste, y para qué cambiarlo, ¿verdad? Sin embargo, apoyándose en esta estrategia, cambian. Para que no se acostumbren a la zona y no haya temor a crear ciertos vínculos y a proteger corruptos y demás. Que por cierto, la policía en este fin de semana está envuelta en dos hechos bien cuestionables, uno de ellos bien cuestionables. Uno es la muerte del vigilante de Vimenca que estando atado con esposas puestas en un vehículo, dando declaraciones, luego está muerto y dicen que se suicidó. No sé cómo se puede suicidar una persona con las manos atadas, con esposas puestas y aparecer muerto. ¿Tú no lo has visto en películas? Eso está muy raro, ¿verdad? Es película. Y lo otro es lo que refleja la persecución que se dio con los asaltantes del Banco Popular en La Isabelita, que lo encontraron entonces y fueron hacia allí. Y hay un muerto de los asaltantes. Tres oficiales fueron heridos, uno de ellos murió ayer. Y lo que deja entrever que tampoco hay un comando especializado de la policía capaz de poder hacerle frente a los niveles de delincuencia que tenemos, como este, que tenía un fusil de la guardia haitiana, de la policía haitiana. Bueno, fueron... ¿Cómo entró Francia aquí al país? Bueno, hay que, hay que, hay que... Hay que preguntarse. Hay que preguntarse. Fueron requisados varios lugares, cuenta la Policía Nacional, buscando a esos miembros de esa banda y encontraron armas de fuego, por supuesto, con las barcas y toda la enumeración borrada, que no se puede investigar de la procedencia quiénes eran los dueños de estas. Y como está la foto en el Banco Popular de la Isabelita, el que tiene el fusil en las manos, se le ve como que ha sido entrenado. Parece ser un militar. Y a raíz de los hechos entonces de ese intercambio de disparos que hubo, también, porque él prácticamente acabó con lo que fueron a buscarlo. Sí, aparentemente no fue bien montado el operativo. Llegaron y, bueno, mucha gente estuvo ahí observando y filmando en las redes sociales en el fin de semana. Corrió como pólvora ese video casero de celulares en el momento que se estaba escenificando el enfrentamiento. Y se escuchaban las ráfagas de disparos, donde resultaron heridos, como bien tú apuntaste, tres miembros de la Policía Nacional y uno falleció en el día de ayer. Están detenidos por este caso Angelina de los Santos, una joven de 29 años, Alfredo Lorenzo Ramón, de 28, se les ocupó una escopeta calibre 12, la cual fue despojada de uno de los agentes de seguridad del referido banco. Una M16, hermano. Oye eso. También de la policía, la policía le incautó y granada y dinero. Cuando la policía identifica el lugar, llama al fiscal encargado, ¿verdad? Que hay un fiscal encargado de eso. El fiscal le dice, ubiquen la dirección, rodéenlo y luego me llaman para yo ir. Ellos se fueron a la... Se desesperaron. Bueno. Se desesperaron, mira la consecuencia. Parece que el fiscal también como que no quiso entrar rápidamente en la escena del caso. Bueno, lo que esperamos aquí, Francis, que con este nuevo cambio, las cosas se vayan a mejorar, que continúen mejorando. Orivense fue general que estuvo de puesto aquí, salió, manejó la del departamento sin tropiezos y pudo interactuar con la comunidad. Y tiene buena nota por el paso en San Francisco de Macorís. Regresar, lo veo positivo. Y Sualdí nos demostró que vino con una voluntad de trabajar, cosa que teníamos tiempo, no veíamos, en San Francisco de Macorís, al punto de que existía un general ahí, pero simplemente tenía la posición, no se sabía en qué agotaba su tiempo. No le gustaban los medios. Pero tampoco se vio efectividad en las calles porque por lo pronto Sualdí dejó efectividad y se notó, pudimos verlo, comprobar. Es un ineficaz el que se fue el anterior. Y espero que esté en su casa tranquilo. Porque para estar ocupando un puesto, mejor que esté en su casa. ¿Pero quién, Sualdí? No, el anterior. Ah, el anterior. Entonces, lo que está pasando hoy en la República Dominicana y lo que advertía Fulvio y Raquel al inicio, creo que la ciudadanía está en peligro, eminente. Porque si esa banda, que le es tan fácil ir a robar un banco, herir tres oficiales, uno de los cuales murió ayer, y están sueltos, andan por ahí. Y dicen que estaban aquí. Y lo relacionan con que están en San Francisco, o que son de San Francisco, no sé. Y que aquí en este país no esté pasando nada. Tan sencillo como dar una orden desde arriba y liberar a los policías, que muchos de ellos son temerosos, porque fíjate una cosa, del caso ese de unos jóvenes que salían y que estaban asaltando en una discoteca a las cuatro de la mañana, los que están siendo enjuiciados son los policías que actuaron en defensa del lobo. Los tres policías que actuaron. Que actuaron. Algo está pasando aquí. Eso tiene que llamarnos la atención. Y yo creo que todo el que tenga una función pública no debe sentirse cómodo con ser parte del gobierno y el gobierno bien gracia. La responsabilidad pasó a manos del presidente de la república y las fuerzas armadas, como la Policía Nacional, tienen una función y un deber de seguridad ciudadana en este país. Y lo que hemos visto este fin de semana, parte de la semana cuando se robaron los cuartos de Vimenca y del Banco Popular. Y la muerte del oficial lavando su carro, que lo mataron para que... Y ese que el niño... De 12 años, lo vio todo. Óyeme, valiente, le tiró el machete que tenía en la mano atrás a los delincuentes, a ver si le pegaba a uno. Ese muchacho va a estar marcado para el resto de su vida. Claro, psicológicamente. Así es. Y cómo se lanza ese muchacho al cuerpo de su padre para ayudarlo. Eso es triste. Que Dios nos libre y que aquí no esté pasando nada, que no se esté por lo menos declarando la guerra en contra de la delincuencia. Ni siquiera un pronunciamiento del presidente. Ni siquiera un pronunciamiento. Eso es lo que a mí más me molesta y me contraria sobre el presidente de la república. Ha gobernado este país en silencio, sin decir media palabra, sin conocer nosotros como pueblo cuáles son sus ideales, cuáles son sus principios, bueno, de los principios ya sabemos qué es lo que hace. Se tiran al zafacón, se come un triburón podrido, lo dijo él, no yo. Así fue, ¿verdad? Eso es tirar los principios al zafacón, dijo Danilo Medina, eso son frases de él. Ya sabemos qué es lo que se hace con los principios. Pero esto que está viviendo este pueblo no es nada halagüeño para la república dominicana y lamento decirlo porque la verdad que lo que se está viendo es progresivamente el control en manos de la delincuencia y de los distintos formas de operar en la república dominicana ese sector delictivo. Pues recibimos, recapitulando, recibimos nuevo director de Comando Noreste en San Francisco de Macorís, Oliven Seminaya el pasado viernes, suerte, sí, Odili Moder, la presidenta de la Federación de Junta de Vecina ha dicho no, no, cambios de directores no solucionan problemas de delincuencia en este país y ella tiene toda la razón. Ya la música nos indica que está más que listo nuestro reportero o presentador de noticias acá en De Mañana, Robinson Polanco. Buenos días, Robinson. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Julio. Buenos días, hermanos. Buen día. ¿Cómo están todos? Bien. Estamos iniciando ya lo que es la semana laboral lunes con muchas informaciones aquí en De Mañana iniciamos con las internacionales un muerto y 11 heridos en marcha contra el presidente de Nicaragua. Un joven falleció y 11 personas resultaron heridas durante un tiroteo contra manifestantes que participaron este fin de semana en la marcha de Las Flores en Managua. Una protesta en contra del presidente Daniel Ortega y exigir justicia por la muerte de una veintena de menores entre los 220 fallecidos en más de dos meses de manifestaciones. A la marcha asistieron miles de personas. Vamos a ver declaraciones sobre esta marcha que ocurrió el pasado fin de semana en Nicaragua. Es una dictadura corrupta criminal que ha matado al pueblo desarmado por lo tanto estamos exigiendo que se vayan ya no podemos nosotros continuar bajo un gobierno genocida que siga desgobernando este país. Pedimos justicia sobre todo que Daniel y la Chayo se vayan ya nadie en Nicaragua lo quiere nadie 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 y que y que paguen por lo que han hecho sobre todo. seguimos con más informaciones en el ámbito internacional izquierdista López Obrador gana elecciones en México Andrés Manuel López Obrador celebró ayer su victoria en las elecciones presidenciales de México y dijo que su gobierno dará preferencia a los más humildes y a los olvidados con más de un 53% de los votos Obrador se convierte en el nuevo presidente de México vamos a ver informaciones de Obrador escucharemos a todos atenderemos a todos respetaremos a todos pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país seguimos ahora con noticias del ámbito nacional un oficial de la policía muere y otros resultan heridos en enfrentamiento con supuestos asaltantes del banco popular el oficial fallecido respondía al nombre de Moisés Montero Amador quien fue uno de los cinco policías que resultaron heridos durante el enfrentamiento uno de los supuestos asaltantes también fue abatido por el fuego de la policía mientras que otros se encuentran prófugos la policía informó que en el lugar de los hechos se encontró una ametralladora M16 perteneciente a la policía de Haití además se vincula a dos haitianos en este asalto de la sucursal del banco popular en Santo Domingo vamos a ver informaciones vamos a ver declaraciones de esto la policía nacional pasa por la pena de tener que informar que uno de sus hijos perdió la lucha con la vida que lo llevó a perderla en el día de ayer hizo la trayectoria de defrontar temporal paretal y con exposición de masa encefálica y lesión de arterias carotas internas y subramas terminales para las personas que eso es un tiro mortal dentro del grupo hay varios haitianos varios haitianos que se trabaja en la identificación y búsqueda de estos individuos vemos con más informaciones movimiento LGBT realiza marcha exigiendo igualdad y respeto escuchemos clamamos nuestro derecho porque nos hemos dado cuenta de que para algunas cosas somos ciudadanos dominicanos pero para otras no por ejemplo para pagar impuestos la sociedad la comunidad perdón LGBT si es dominicana pero para que se nos incluya en algún empleo muchas veces se nos discrimina se nos rechaza queremos igualdad de género queremos que nos apoyen y nos quieran tal como somos sin tú sabes sin tabú y sin nada somos libres libres continuamos con más informaciones en el ámbito nacional vigilante investiga causas de muerte de vigilante sucursal Banco Vimenca la muerte de vigilante vinculado al atraco de la sucursal del Banco Vimenca ha generado controversias por la forma en que fue encontrado el cuerpo con un disparo en la cabeza esposado dentro de un vehículo de la policía la policía informó ayer que el vigilante Antonio Polonia Bueno se había suicidado de un disparo en momentos en que investigadores de la dirección Cibao Central procedían a investigarlo por su participación en dicho robo las autoridades montaron el cuerpo sin vida del vigilante dentro de un vehículo con las esposas puestas mientras que el Ministerio Público de Santiago informó que investiga las circunstancias en que murió Polonia Bueno empleado privado de 47 años mientras se encontraba bajo custodia policial para ser sometido a la justicia por su presunta complicidad con el asalto en las horas de la mañana el vigilante había sido entrevistado por algunos medios de comunicación y había admitido su participación en los hechos por lo que era investigado dijo además en la investigación que si conocía a uno de los atracadores y que había recibido 300 mil pesos de la acción delitiva en Vimenca estas informaciones después la policía sigue las investigaciones sobre este caso continuamos con más informaciones ahora en el ámbito regional mueren cuatro personas en aparatoso accidente en el municipio de Villarriba cuatro personas fallecieron incluyendo un niño en un aparatoso accidente de tránsito en el tránsito Castillo el abanico municipio de Villarriba al deslizarse la yipeta en que viajaban la cual se estrelló con una vieja residencia la yipeta era conducida por Kelvin Bernardino Núñez el cual murió así como su esposa su hijo y el padre de su esposa los mismos nativos de Bonao según versiones no oficiales el accidente se produjo al pincharsele un neumático vamos a ver declaraciones cortesía de noticias Villarriba punto com cuando hay frenazo yo salimos corriendo para acá ¿te entiendes? cuando hay hay turn solamente yo creo que yo cuando vengo está ese grupo de gente hay mucha gente si hay víctimas hay niños la mayoría de las víctimas son niños el tío mío iba conduciendo y él perdió el equilibrio y lo volteamos es increíble mi hijo apenado apenado que estamos a diario estos accidentes en esta calle increíble increíble estamos muy apenados no tenemos ni palabras ni para hablar porque imagínate a diario a diario es muerte accidente somos hartados para decirlo así en lenguaje llano de llevar comunicaciones al Ministerio de la Pública para que se pongan reductores en estas curvas que son bastante peligrosas aquí hay muerte toda la semana continuamos con más informaciones en el ámbito local posesiona el nuevo director comando regional noreste de la Policía Nacional el acto estuvo encabezado por su director nacional de la Policía Pérez Sánchez quien dijo quien dejó posicionado el nuevo director del comando noreste de la Policía el general Oliver Minaya vamos a escuchar declaraciones sobre esta posesión vamos entonces a continuar con más informaciones sobre este hecho ocurrido el fin de semana la posición del nuevo director del comando regional noreste pues el movimiento popular de San Francisco de Macorís asegura cambio de director de la Policía no resuelve el problema vamos a escuchar a Odilín Morel sobre este hecho ocurrido aquí en San Francisco de Macorís es una solución el cambio de general no no es una solución aquí lo que hay que hacer es buscar políticas tendente a reducir lo que es la delincuencia que hoy nos arropa el general suardí correa un hombre que se ha ganado la popularidad aquí en San Francisco de Macorís por el trabajo que ha venido realizando lamentamos en el alma que a escasos tres meses ya se ha movido seguimos con más informaciones en el ámbito local apresan tres aquí en San Francisco de Macorís por el caso del atraco a la sucursal del Banco Vimenca en la ciudad de Santiago tres jóvenes fueron apresados en esta ciudad de San Francisco de Macorís por estar siendo acusados de participar en el asalto del Banco Vimenca de donde cargaron con más de 11 millones de pesos que había dentro de dos valijas se trata de Carlos Alfredo Carlos Alfredo García alias Apirina en Manuel de Jesús Grullón y Starling Concepción quienes fueron arrestados por efectivos policiales provenientes de la ciudad de Santiago quienes también bajo investigación del caso a los dos detenidos se le ocupó dinero en efectivo así como un carro marca Kia modelo K5 de color blanco en el que se desplazaban escuchemos nos pertenecemos a la hospitalidad de Santiago entonces llevamos una investigación con relación a un hecho que ocurrió nuestra área de responsabilidad y se está investigando entonces por eso a raíz de ese hecho es que nos encontramos aquí en la ciudad de San Francisco del día de hoy porque desde Santiago lo vinieron a buscar investigándolo con relación al atraco que le hicieron a Vimenca allá donde supuestamente llevaron varios millones de pesos en el caso en el caso particular vi que lo tenían detenido aquí y se lo llevaron para Santiago investigándolo con ese proceso donde entienden los oficiales actuantes que él participó de forma directa y él anda con ellos y otros ciudadanos de aquí de San Francisco de Macorí seguimos con más informaciones señores delincuentes a bordo de Yipeta realizan varios asaltos aquí en San Francisco de Macorís en menos de una en menos de una semana los malhechores a bordo de este tipo de vehículo con la misma descripción despoja de sus pertenencias a ciudadanos un primer asalto se registró en el sector de los fieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde despojaron a una pareja de esposos de sus pertenencias y un motor mientras que un segundo asalto se registró en el sector Villa Palma de San Francisco de Macorís donde despojaron a un ciudadano de un motor y sus pertenencias personales esto es lo que está ocurriendo los fines de semana aquí en San Francisco de Macorís asalto por donde quiera vamos a continuar con las informaciones hayan hombre muerto con varios impactos de bala en la peña de esta ciudad de San Francisco de Macorís se trata de José Luis Paulino de 25 años quien residía en el sector espínola de esta ciudad este según diagnóstico médico falleció a causa de heridas múltiples por arma de fuego en distintas partes de su cuerpo quien fue encontrado en la calle principal de la sección Pie de Plata del distrito municipal La Peña así es que estuvo el fin de semana aquí en San Francisco de Macorís muchas noticias seguimos más adelante con más informaciones integran menor a hospital de San Francisco de San Francisco de Macorís por intoxicación alcohólica un menor de edad cuyo nombre se omite por cuestiones legales fue ingresado en el hospital de San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís por intoxicación alcohólica de acuerdo con informaciones no oficiales el menor consumió alcohol dentro de un centro de diversión de esta ciudad este presumiblemente pudo penetrar al lugar porque un familiar suyo pagó al seguridad señores así es que anda la seguridad aquí en San Francisco de Macorís seguimos este pasado fin de semana estuvo en San Francisco de Macorís el presidente y líder de del partido Alianza País Guillermo Moreno dice es necesario una alianza con cambio aquí en San Francisco de Macorís y el país vamos a escuchar declaraciones de Guillermo Moreno quien visitó el pasado fin de semana esta ciudad de San Francisco de Macorís donde se reunió con decenas de simpatizantes de esta organización política Alianza País hace causa común contra los grandes males que ha propiciado el gobierno del PLD y propugna por hacer un cambio político en la República Dominicana un cambio democrático hacer las reformas y las grandes transformaciones que demanda esta sociedad para hacer de este un país productivo un país seguro un país justo un país verde que se proteja la naturaleza un país soberano independiente por eso lucha Alianza País para eso existe Alianza País nosotros apoyamos plenamente parar el proselitismo a destiempo de precandidaturas y candidatos y en ese sentido apoyamos la resolución de la Junta Central Electoral escucharon ustedes a Guillermo Moreno quien es el líder del partido Alianza País quien visitó el pasado fin de semana esta ciudad de San Francisco de Macorís para reunirse con los seguidores de esta organización política señores mercaderes aquí en San Francisco de Macorís están en espera de un nuevo administrador de forma extraoficial se conoce la información de la designación de una nueva administradora tras quedar vacante la posición por más de un mes escuchemos de acuerdo a anuncios hay una administradora nombrada pero lo que me dijeron los trabajadores o algunos de ellos que todavía no se había presentado a la oficina pero lo que hace falta es una dirección concreta y segura de la parte del ayuntamiento municipal o sea de su síndico municipal junto a los regidores también que tienen que tomar cartel en el asunto para determinar qué cosas se puede hacer en el mercado y en la zona del mercado que favorezca a los moradores que favorezca al pueblo llegamos a ustedes gracias agua randilay agua randilay es la número uno agua randilay es la que prefiere los franco macorizanos agua randilay usted puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen ahí en pantalla agua randilay es la que prefiere tú la que prefiero yo y la que todos debemos de tomar agua randilay gracias será mañana cuando retornemos con más informaciones en de mañana muchas gracias robinson gracias por este importante bloque de noticias bueno en el ámbito internacional yo me quiero detener brevemente a las elecciones en el día de ayer en méxico AMLO como sus siglas así fue dado promocionalmente en esta campaña decía Andrés Manuel López la eh obrador decía que la tercera era la vencida y exactamente así fue la tercera fue la vencida según el conteo rápido el sondeo que se hizo en el día de ayer al menos él ganaría con un 53 o un 53,8% las elecciones un más cercano contendor a Naya con un 22% y meade un 16 esto es el conteo rápido porque todavía son datos preliminares sin embargo los centros de cómputo de cada uno de los subcontricantes de una vez registraron ese ese porcentaje ganancioso que le daba a AMLO para la presidencia de méxico y de una vez pues salieron a los medios de comunicación hicieron su evento y felicitaron creo que aquí estamos esperando todavía que Polito Mejía felicita a Medina esos son señales de democracia de crecimiento entonces que bueno que bueno que se dé así se reconozca a los contrincantes de una vez que así es que se realizan las verdaderas batallas en democracia pues tiene muchos retos por delante y sobre todo y muchos se preguntarán pero por qué que le llevó ahora a ganar lo había intentado ya tres veces las felicitaciones de Donald Trump en su tweet y la respuesta que le da el propio López Obrador a Trump y sobre todo le advierte a su pueblo que va a estar de la mano de aquellos más desposeídos es interesante que allí se mandaron a votar unos 90 millones de personas y como habíamos dicho cuál es la diferencia de un estado ya organizado con las leyes y normativas correspondientes y un certamen electoral formado en base firmes ya anoche después de 90 millones que votaron casi un 70% es decir que no hubo tanta extensión México conocía de los resultados con resultados preliminares y mediante conteo rápido todavía no es definitivo pero claro evidencia evidencia el triunfo pero los críticos han dicho qué le dio la victoria qué elemento le dieron la victoria a él eso se veía venir sí uno de las razones así lo estila hoy en el diario la BBC de Londres que fue que lo vieron uno más programático y más conciliador indudablemente otras de las razones que según los analistas internacionales entienden que él fue merecedor de ganar estas elecciones fue porque en México se dio un voto de castigo México existe un enojo generalizado sobre la inseguridad ciudadana y la corrupción si en el día de ayer no hubo violencia gracias a Dios ahora registrada por los medios a nivel internacional pero en todo el proceso de campaña se cuenta de que murieron al menos 109 personas entre ellos entre ellos un miembro de la prensa pero también políticos en la mayoría aspirantes a mayoría de los casos fue una campaña violenta sangrienta totalmente aunque en el día de ayer no se dio ese escenario gracias a Dios la degradación de los partidos tradicionales ya se ha perdido la confianza en el PRI y en el PAN los partidos tradicionales de México esa degradación por no darle al pueblo mexicano durante tantos años las reivindicaciones sociales que ellos continuamente han estado reclamando eso fue otro de los elementos fundamentales analizado por críticos en el día de ayer esa deteriorosa guerra entre el PRI y el PAN esos partidos tradicionales y bueno y el que representaba a estos movimientos de movimientos políticos partidos políticos de izquierda pues es un mensaje bien claro que se está mandando a América Latina a toda la zona sobre todo de que los partidos tradicionales no están cumpliendo su labor realmente quiero utilizar un párrafo de su discurso en el día de ayer que él indudablemente hace un llamado a la unidad al respeto de las libertades él dice y le cito los cambios serán profundos pero se darán con apego al orden legal establecido habrá libertad empresarial libertad de expresión y asociación y de creencias eso lo dijo en uno de sus discursos en el día de ayer en el cubier que además de que no apoyará dictadura ni abierta ni encubierta así es que eso esperamos de Anglo Andrés Manuel López también destacar que el doctor Leonel Fernández fue quien dirigió la comisión de la OEA de observadores en México y se le pudo ver en uno de los tweets que pedía al pueblo de México que fuera masivamente a votar en una fiesta en un ambiente democrático y eso habla muy bien de República Dominicana y de Leonel Fernández que ha cultivado las líneas diplomáticas y la ha sabido manejar y le fascina ese tipo de relaciones y es interesante ver que siendo jefe de misión en la forma de comportamiento que ha tenido el pueblo mexicano bueno yo espero que observe también las elecciones dominicanas no la va a observar va a participar si se la dejan participar o observar no va a observar ahí pues para para recordar solo ya para cerrar este tema en México en el año 2017 ¿saben cuántas muertes hubo? 29 mil asesinatos entonces esperamos que Anglo o Andrés Manuel López Obrador bueno enfrente ese tipo ese nivel de delincuencia que hay esos escenarios tan sangrientos en México hasta para el ejercicio periodístico es un riesgo es uno de los países más riesgosos para ejercer esta profesión y no es para menos la cantidad de muertes que ha habido nosotros estamos igualitos en ese sector no, no tanto si no tanto a la relación cantidad de habitantes con relación a la cantidad de muerte violenta hazla aquí que eso yo lo hice en mi comentario la semana pasada para que te des cuenta aquí estamos iguales en asunto de muerte violenta aquí regresando República Dominicana cuatro muertos en accidente en Villarriba un contacto hay un contacto vamos a recibirlo buenos días buen día buenos días mis amigos de mañana hola Jean Paredes Francis Francis saludos Roberto Rondón tú por ejemplo Castillo ah Rondón el profesor del comité unido por la parte de Castillo si, si tiene un buen concepto tuyo gracias, gracias igual le llamo por dos razones la primera vez lamentando la muerte de esas cuatro personas de construir y yo le hacía un comentario hace unos días en mi programa sobre la necesidad de poner señalizaciones en ese tramo carretero darle una prioridad única ya que ahí en los últimos meses todos los fines de semana ocurren accidentes y a veces ocurren accidentes que no son nombrados nativos de la humanidad pero se cruzan caballos motoristas ya hace dos semanas cuatro motoristas pidieron la vida por esa curva de manera que es importante con el reductor de velocidad lo que yo gran conveniente para evitar esos accidentes por otra parte comparto con la gente de San Francisco en el sentido del traslado del comandante nacional de la policía nacional yo creo que el estado es una oportunidad y una de las debilidades que tiene la policía nacional es esa que cambian los comandantes en los pueblos regionales y no lo que viene no da un seguimiento a lo que el otro ofreció a los pueblos pequeños como Castillo el general Garavito ofreció aquí en Castillo motores policía para patrullar que aquí hace falta el Castillo para reducir lo que era la delincuencia aunque los que están todavía con un poco de recursos lo están haciendo bastante bien por lo que de manera que ese motor que ofreció el general más policía e incluso hasta una guagua que prestaba de Villas y la Castillo de vehículos que de Villas iba prestada todo eso que se ofreció pero sin embargo cuando cambian de de comandante entonces eso queda en el olvido se quedan en el mismo señor pero que se quedan en su casa que sabemos cuál fue su gestión mira decíamos Francis de este accidente en la carretera de Villarriba San Francisco de Macorí en este caso fue por la zona de Bombillo llegando al abanico cuatro muertos más el otro domingo antepasado fueron cuatro muertos aquí en Montenegro la misma carretera porque es una carretera que tiene problemas serios de construcción no tiene señalizaciones tampoco tiene reductores muchas de esas y es un problema mira ya con esos cuatro es la estadística diaria 4.7 estadística diaria de muerte por accidente lo que nos convierte en los países de más en el país de más accidentes que hay en las Américas prácticamente yo decía el día pasado aquí en un comentario que era política municipal de cada municipio atender su parte crítica y la seguridad periférica que tiene que ver con los trayectos y uso pero hay una parte importantísima y es el comportamiento ciudadano conducir un vehículo con neumáticos que resulten en estas condiciones porque se pichó una goma es un asunto de responsabilidad de cada quien de saber que si anda con neumáticos no adecuados y una cantidad indeterminada de personas caramba tener la precaución y la prudencia en el conducir una velocidad moderada que le permita hacer un rejuego es un asunto de provocación a mi me da pena aquí retamos la muerte y óyeme algo si yo veo aquí yo no sé como mencionarlo uno muere en aparatoso accidente en Villarriba apresan tres jóvenes delincuentes a bordo de jipetas realizan varios asaltos en San Francisco de Macorí hayan hombres muertos ingresan menor óyeme pero es un asunto negativo todo y la autoridad para cuando y aquí haciendo política de reducción de esto aquí arrestaron Francis tres del atraco sucursal Vimenca en Santiago tú sabes que me quedé pensativo no sé si era la que dieron un monto si esos individuos yo quiero confirmar si esos individuos se les ocuparon 11 millones de pesos o es que estaban involucrados ellos porque se ve una funda de dinero si pero aquí agarraron a tres al menos pero no eran solo tres eran más pero aquí en San Francisco de Macorí esto fue en el fin de semana agarraron a Carlos Alfredo García Alias Aspirina Emanuel de Jesús Grullón y Starling Concepción fueron agarrados dos de los cuales tenían dinero efectivo pero no los 11 millones pero no los 11 millones pero muchos tenían que habían robado cargado del banco de Vimenca la semana pasada lo que hay que y que hace ese policía y que hace ese policía tapándole la tú viste como se le pone para como tapando no, no creo vuelve para atrás atiende como que no quiere que lo vean quizás sea parte del plan de investigación para nada porque ellos lo sacan mira, mira, mira ahí está ah, no, iba a escribir algo ahí sí, no creo que la policía se preste no, lo que sí hay que destacar de la policía es que aunque no tenga quizás las herramientas o así no lo demuestre en la organización de los operativos especiales para enfrentar la delincuencia sí ha demostrado rapidez en la consecución de buscar a esos delincuentes que han cometido mira, mira se tapa este hecho ocurrió en la pasada semana y no terminan siete días no ha pasado una semana cuando ya tiene apresados miembros de estas bandas eso hay que reconocérselo eso no ocurría antes pero mucha gente piensa y demuestra bueno, cuando se quiere se puede cuando ellos quieren actuar rápido lo hacen vamos a recibirlo buenos días buenos días hola, hola Juan Carlos ¿cómo estás? buenos días Juan Carlos bendecido por y amado por María amén, amén qué bueno mira, por ejemplo en esta carretera en agua, en agua en San Francisco, en agua ahí pueden poner no reductor ahí pueden poner generales hasta presidentes en la autopista y no lo paran los accidentes mientras no haga o mientras usted no haga usted mismo conciencia de que usted tiene que respetar primero su vida y después luego la de la solo de los otros no, nunca llega a ese tema por otra parte miren no sé yo he analizado los temas que ustedes están debatiendo ahora y uno de los temas que me preocupa es es los cambios que hacen aquí en San Francisco eso grave eso grave los cambios constantemente y usted sabe por qué que lo hacen algunos de ustedes se han preguntado por qué porque tenemos debilidad debilidad de funcionarios debilidad de nosotros mismos porque si hay un general que lo está haciendo bien parémonos y no este general se queda miren este ejemplo que aquí han pasado generales que han empezado a hacer trabajo y vienen y lo hagan como lo hicieron en Santiago como en Santiago que los empresarios en Santiago no permiten exactamente pero lo que hicieron duró ¿cuántas horas fue que duró? 72 horas duró ese se lo llevaron para atrás para Santiago funcionarios que sí lo duelen en ese caso en ese caso cuando nos quitaron el otro director era porque el que habían puesto en Santiago que fue un error de la propia policía no se percataron de que ya iba a pensión entonces la plaza no podía quedar un juego que hicieron que no le quedó bien con respecto a con respecto a Olivense yo le doy el voto de confianza porque ya tuvimos una experiencia aquí en San Francisco de Macorí en su gestión y no podemos negar de que fue una persona que entregó el mando y había hecho una función aquí es decir tenía realizaciones entonces vamos a darle el voto de confianza y a Sualdí éxito y continúe en su ascendencia en las operaciones en las que se ha designado ahora mismo porque la verdad es que a veces uno se siente es que no le interesa que las cosas marchen cuando está marchando se está cambiando que es lo que pasa bueno mientras tanto el general que llegó tiene que hacerle frente a todo eso que está pasando aquí en San Francisco de Macorí porque ese asalto de esa jipeta tres asaltos en un solo fin de semana como buscando lo de ellos en todos los sectores soy dueño de esta plaza eso es lo que quieren decir los delincuentes nadie nos toca bueno así son muchos los retos para Oliver en Seminaya en esta zona agradecerle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo de San Francisco de Macorí nos manda una nota que está anunciando una nueva maestría de investigación educativa la pasada semana tuvimos aquí un derroche y un desfile de universidades y la UAS no se queda atrás anuncia la maestría de investigación educativa se suma a una lista de trece programas abiertos de un total de treinta y uno y once especialidades que la gestión de la directora actual directora todavía maestra Carmen Santiago Páez ha realizado en hora buena para mayor información los interesados en esta investigación educativa esta maestría pueden llamar al ocho cero nueve cinco ocho ocho catorce cero uno extensiones dos siete uno dos tres siete y dos cuatro siete bueno en el WhatsApp nos escribe María del Carmen Tejada está en sintonía con nosotros pide que le felicite a la maestra Luz Minerva Querés que en el día de ayer estuvo de fiesta de cumpleaños así que felicidades para la maestra Luz Minerva Querés de parte de María del Carmen y todo el staff de de mañana felicidades maestra Yanilda del Capacito dice buenos días para todos que me hagan el favor de felicitar a la princesa que cumple ocho añitos Diana Mercado Reyes así es que felicidades para ella de parte de toda su familia y este equipo Mari del Orbe de Villarriba manda la foto de esta niña que cumple 13 años es Yané Kimolina de parte de su abuela Mari del Orbe de Villarriba gracias por estar en sintonía felicidades para ella José Miguel nos escribe nos manda una postal es la oración de la mañana muchas gracias José Miguel gracias bendiciones para ti también Roberto Johnson desde municipio Las Terrenas nos manda un mensaje bíblico de Mateo capítulo 9 verso 6 gracias Roberto escribe también Kile Polanco desde el municipio Castillo y nos manda una postal con un mensaje muy bonito y luego luego manda dos imágenes de reclamo social evidenciando como están las carreteras dice que son los caminos vecinales de la Guasarita y Laguna de Coto y las autoridades siguen a ciegas sordas y mudas en esa comunidad ahí está la denuncia miren como como que se puede subir en esa tiene que ser 4x4 eso es obligatoriamente y ahí sale mucho cacao así es mucha producción Manolo Geraldino escribe buenos días dice no sé por qué se llevaron el general Suardí si lo estaba haciendo bien eso debemos de preguntarnos todos cuál es la intención Franklin Germosén de los Grouchon manda el evangelio de Mateo 28 versos 19 y 20 gracias Franklin nos escribe Juan Domínguez desde el Bronx New York manda estas imágenes y varios aves muy fuerte no la pongan la siguiente son muy sangrientas para esta hora de la mañana pero es la la situación el escenario donde murió en el día de ayer un miembro efectivo de la policía nacional y los otros dos que resultaron heridos el tema que hemos comentado desde el inicio del programa Ariel Arias desde las Guaranas nos manda este el decálogo del buen trato saluda sonríe escucha di por favor y gracias colabora disfruta felicita ofrece disculpas acepta las diferencias sea amable hermoso mensaje para iniciar la mañana y para reflexionar todo el día seamos amables y sobre todo cumplamos con todos esos mecanismos y esas formas de disciplina de buen trato hacia los demás nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en de mañana atención san francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y el estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle castillo esquina la cruz frente al supermercado gran porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión residencial ana silvia segundo apartamentos semi amueblados desde 115 metros terminación en primera estufa extractor de grasa calentador aire acondicionado dos parqueos por apartamentos entre otras facilidades un proyecto totalmente cerrado donde se combina la calidad y la seguridad separa el tuyo con solo 100 mil pesos financiamiento disponible residencial ana silvia segundo urbanización neftalí uno san francisco de macorís la segunda carrera puntuable del gran campeonato tauro turbo de motovelocidad tiene fecha domingo 15 de junio rugen las máquinas en la pista mm racing speedway de san francisco cuatillo salida villa tapia todos con los nervios de punta y los mecánicos dando lima hay chichi con damas gratis hasta las 12 y la rifa de un cg tauro turbo tauro turbo invitan martin templario morobot racing y telenor este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto campamento de verano playland la vuelta al mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes esculturas comidas y bailes de los cinco continentes además piscina ballet gimnasia rítmica cocina divertida charlas educativas educación física y mucho más trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de palmares mall transporte disponible desde salcedo tenares y local campamento de verano playland la vuelta al mundo 2018 para más información 829-669-3001 gran festival de precios bajos del supermercado porvenir desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio aprovecha los grandes especiales del porvenir en todas sus áreas con productos al costo además por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas ven al festival de precios bajos del porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de junio supermercado porvenir la costumbre de vender barato el ministerio de industria comercio y mi pymes como parte integral del proyecto república digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de mi pymes hidrocarburos y almacenes generales de depósito entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el ministerio de industria comercio y mi pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país ministerio de industria comercio y mi pymes ahora en alaber cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional jumbo casa cuesta juguetón bebe mundo tiendas alis los palmares y por minutos y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de alaber para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes alaber rd alaber asociados con el servicio bueno gracias por continuar con nosotros Raquel yo quiero dar unas condolencias ayer murió Kaki Mendoza un joven trabajador del municipio del distrito municipal Agua Santa de Ayuna la reforma hijo de Marino Mendoza hijo de Socorro una enfermera que fue enfermera por varias generaciones trajo a la luz al mundo muchos niños y este amigo lamentablemente falleció ayer de un paro cardíaco que suscitó él se venía tratando casualmente haciéndose cateterismo limpieza y murió antes de ayer en Santo Domingo fue trasladado ayer a la reforma y va a ser sepultado hoy él fue nuestro candidato a síndico allá en el distrito municipal de la reforma y compañero mío nos criamos juntos mis condolencias a toda la familia y a todos los amigos de allá de la reforma aunque no estamos allá físicamente sí nuestros sentimientos están con ellos y nuestra condolencia a toda la familia así nos sumamos a esa condolencia solidaridad con los familiares y en paz descanse el alma unimos también paz descanse tenemos una llamada previamente vamos a recibirla buenos días buenos días se nos fue vuelvo a intentarlo es muy importante recomendaciones hermanos bueno decirle a ustedes que si quiere tener sus ojos bien cuidados y también verse bien óptica máxima visión solo marcas solo prestigio las mejores monturas los mejores lentes atenciones de profesionales ahí usted puede encontrar todas las soluciones a su problema de la vista esas monturas que se acomodan a su contorno facial óptica máxima visión solo marca solo prestigio usted lo encuentra en la calle castillo esquina la cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marca solo prestigio gracias a Tere que nos trae también el cafecito recordarle que en la juarana le envía un mensaje el supermercado almanza que ya no tiene que salir de la juarana porque allí lo encuentra todo un supermercado repleto y por departamento que en esta temporada de verano no solamente encuentra lo que usted necesite para disfrutar de un verano a plenitud sino que también tiene grandes ofertas supermercado almanza en la juarana les recuerda que aceptamos tarjeta solidaridad tan nuestro como la juarana supermercado almanza en calle principal 34A las juaranas tenemos la llamada ya vamos a recibirla buenos días buenos días buenos días buenos días baje un poco su televisor para que nos pueda escuchar bien que nos escuche por el teléfono y ahí usted me escucha bien ahora sí mire muy buen día buen día y es un placer yo serví ese servicio de Telenor porque yo pago acá bien pero también yo siempre es libre de expresión hablar verdad por supuesto claro ok mire ustedes siempre viven hablando de la cosa de tontería lo alargan muchísimo ok ay 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 por qué no hagan eso de general tenemos desde las 7 de la mañana una hora y 20 minutos hablando de general perdón si si continúe si continúe respecto a la ciudad libia que celebramos otro día en el país ustedes no hablan nada de nuestra provincia de Atacay ese tipo que no está haciendo nada aquí es chílico también otra cosa para concluir ustedes tienen los programas politizados ustedes nada más hablan de política y de política y de gobierno no es que el gobierno lo está haciendo mal pero lo que está haciendo bien también díganlo claro y dejen esa vaina de tanta política y tanta noticia y vamos a buscar vamos a buscar hijos de forma para asociarnos todos ¿cómo es el nombre suyo hermano? mi nombre es Jorge Tomás de Jesús Hernández muy bien Jorge ¿de qué sector nos habla hermano? de Barrio San Martín de la provincia de Duarte yo soy 50 años de edad yo tengo muy bien y vamos a hablar concretamente ya sí excelente su recomendación muchas gracias gracias a usted por vernos como siempre y por dedicar su tiempo de llamarnos y hacer sus críticas la recibimos con mucha humildad gracias sígalo haciendo así con el respeto como usted lo ha hecho tengo que decirle de todas maneras a nuestro amable televidente y preocupado televidente pero él no lo ve diario parece entonces el día de Dominicana Limpia quien les habla Francis Rodríguez hizo unos planteamientos acerca de que no había visto a San Francisco de Macorís dentro del proyecto me quejé hizo una crítica fuerte eso tuvo la el tiempo el alcalde Alex Díaz y mandó la información es decir que se produjo lo que esperábamos se produjera que ciertamente San Francisco de Macorís está dentro de los principales proyectos que va a manejar Dominicana Limpia y que yo tuve que y yo tuve que echarme para atrás por la crítica que hice y Antonio Díaz Alex prácticamente me cayó porque él tenía la razón me mandó las pruebas y lo dijimos aquí pero que la palabra televidente el señor Jorge dice que el alcalde no está haciendo nada y es verdad eso ah no ya esa parte ahí él se refirió la dominicana limpia pero de todas manera me ha gustado la preocupación de la gestión de él a su vida personal y de la política hay que hablar y también eso te iba a decir que hay que hablar de la política señores son 20 años prometiendo nosotros soluciones de los problemas tenemos los mismos problemas de agua potable los mismos problemas de vivienda los mismos problemas de salud tenemos los mismos problemas de abandono a nuestra juventud el 90% Francis de toda la delincuencia que se hace en el país tú sabes quiénes son los que lo hacen los ninis que ni trabajan ni estudian no han tenido oportunidad entonces obligatoriamente por debajo de 30 años ya comentaré y la ley nacional de la juventud dice que un joven una ley muy excluyente y que 33 añitos debes dejarlo a 40 a 40 para que me pudieran y con una inversión pírrica de parte del estado todos los gobiernos todos hay que fusionar ese ministerio una inversión pírrica y voy a complacer a la ni siquiera Fran habla de política no ni siquiera Fran si los juegos nacionales se van a poder hacer ni siquiera los juegos nacionales se van a poder hacer el año que viene ya tiene como 15 años que no lo hace el ministro de invirtiendo en la juventud de esta manera el año que viene habrá juegos nacionales pero dice el amable 30 que no hable de política que hable del ayuntamiento y que siga hablando una hora más del general porque ya llevamos una hora y 23 minutos que hablamos adelante Francis con tu tema muchas gracias Raquel y Fulvio y amables televidentes y al televidente que con preocupación llamó para darle unas pautas o a darle al productor unas pautas también sobre cómo debe o él espera que este programa se dirija cada día de 7 a 9 de la mañana su programa de mañana mira tengo para decirte que debo concluir algo que comenté el viernes acerca de la resolución de la Junta Central Electoral que limita mediante resolución el proselictismo antes de tiempo y es interesante cómo se contradice porque ya Alianza País había solicitado de la Junta el 14 de mayo 2018 con una breve explicación de cuál fuera o desearía la Alianza País que se manejaran la selección los actos proselictistas por candidato como ya ha salido cuatro de Danilo salió Leonel salió el PRD el mismo Hipólito dijo que se iba a lanzar a la campaña ¿qué resulta? en mayo 14 la propia Junta le explicó a Alianza País no tener competencia para regulación del proselictismo político fuera de los tiempos de proclama electoral cuya lectura se basta por sí misma recuerdan que yo expliqué que el artículo 87 y 88 reglamentaba o indicaba cuál era el momento de acción de la Junta a partir de que se pronunciaba una proclama es decir se daba a conocer y a partir de ahí 90 días antes estaban abiertas las elecciones y que eran la parte que ella tenía que ver la campaña esto fue mediante acto número 9 marca mírame aquí 908 2018 del 23 4 2018 y dice a requerimiento de Alianza País mediante el cual notifica a la Junta electoral que proceda en la inmediato a adoptar las medidas que fueran necesarias para cumplir con la disposición del artículo 212 párrafo cuarto de la constitución dominicana así como la ley 275 entonces el pleno luego de visto y estudiado ese acto que yo acabo de dar mediante el cual notifica a la Junta central procede al inmediato a adoptar las medidas que fueran de lugar como lo dice la Junta central órgano de derecho público establecido conforme a las disposiciones de la constitución mediante acto de Aguarsini instrumentado por el ministerial da todo al señor Guillermo Moreno y le explica que no podía no tenía el ámbito hasta tanto no llegaran esos tiempos que indica la propia ley electoral y llega más aún dice que sus actos los administrativos están limitados por plazos o tiempo por la ley y la constitución es decir que son transitorios no son de uso o aplicación permanente entra en franca violación a su propia decisión anterior a un partido del sistema y contradice su real actuación en el ámbito nacional nosotros sabemos y estamos convencidos y así lo explicábamos y bajo este esquema que precisamente es de la autoría del licenciado Vinicio Castillo Semán en su columna de todos los lunes del listín diario léalo léalo y se dará cuenta de esto que ya habíamos dicho aquí y que habíamos discutido y era necesario yo cerrar ese tema porque a partir de ahora la sociedad lo que debe de estar como está el amigo televidente vigilante vigilante de la actuación de esa misma junta cuando se le llama actuar conforme a su mandato y en qué momento o a quién perjudica o a quién favorece porque de esa misma junta es que esperamos que en el 2020 y a partir de ahora se vaya organizando un proceso electoral transparente sin parcialidades garante de un ejercicio democrático del pueblo dominicano pero recuérdense que ese certamen electoral se prepara precisamente para el ejercicio individual que tendrá todo dominicano en el territorio de la república dominicana cuando digo todos me refiero a todos hombres y mujeres machos y hembras para que sea visibilizada la democracia real tiene que haber ejercicio electoral producto del ejercicio de ese pueblo que somos todos nosotros con conciencia no por estrategia ni de grupo porque seguiremos gritando a la luna y no vamos a ver nunca realizado nuestro sueño de tener un país institucionalizado fuerte firme dejando eso ahí y pendiente de esa actuación contradictoria insostenible y falto de todo mandato legal paso al otro tema ya me es común hablar del botón de pánico y es que precisamente da pánico como nosotros los dominicanos junto al gobierno dominicano nos desenvolvemos y nos relacionamos uno entre sí haciendo esfuerzos inmenso a través de estos del medio de comunicación de telenor de de mañana por incentivar a la población a que busquemos de dios busquemos de de trabajo de que cada mañana al levantarnos hacerlo con prudencia de que nuestras tareas verlas cumplidas por el esfuerzo pero sobre todo acompañado por dios cada mañana cada día y cuando veo precisamente el trabajo noticioso que necesariamente como medio de información y es a lo que nos dedicamos estas hojas resaltan como mueren en aparatoso accidente apresan a relacionados de atraco aquí en San Francisco de Macoría tres delincuentes a bordo de una jipeta haciendo y deshaciendo gracias a que hay cámaras de seguridad que se están cada quien la está colocando como parte de su seguridad hayan un hombre de 25 años un joven de 25 años con varios disparos aquí cerca en la peña atraco de jipeta en jipeta y usted dice y aquí no hay una voz de alarma por lo menos de sencillez de la autoridad de decir y reconocer que está perdiendo la batalla frente al pueblo que aspira a ver sus autoridades garantizándole la seguridad mínimamente no que me pongan un guachimán al lado cada uno de nosotros que el régimen de consecuencia limite a otro a que sigan cometiendo fechorías por eso le doy poca importancia sin menosprecio vuelvo y repito del reconocimiento que hacemos a Sualdí y el reconocimiento que hacemos al nuevo comandante de la plaza noreste a olivense tipo joven preparado intencionalmente positivo conoce a San Francisco no conoce a todos porque él ha hecho ejercicio y ha trabajado aquí y les damos nuestro voto de confianza pero en el ámbito nacional señores esos que hirieron tres oficiales y mataron uno de ellos están haciendo su vida en la vida nacional perdón andan sueltos eso debe de llamar a la preocupación a la sociedad y dos instituciones bancarias en la misma semana entonces dos instituciones bancarias y que aquí no pasa nada dice Luis Abinader que ya la sociedad tocó fondo con relación a la violencia que urgente debe de dárselo una respuesta a la seguridad urgente es lo que aspiro que alguien toque el botón de pánico vamos a darle paso a una llamada buenos días buen día Francis buen día lo demás habla Pacheco Pacheco ¿cómo estás? si es lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país pero lo más lamentable es que los que están llamados a resguardar la seguridad de todos brillan por su ausencia en cuanto a lo que es su nivel de responsabilidad o te le agrego o están involucrados algunos sí entonces Francis el problema fundamental que está sucediendo aquí es que no hay consecuencia para quien delinque y en cierto ciclo de poder político y económico hay protección a esa pira de violencia tú queríamos igual que que empezaba ¿sabes? que la violencia los atracos comenzó a incrementarse aquí a partir de que le pusieron fianza a la ley 58 50 para de 8 y la ley 33 de armas de fuego a partir de ahí fue que comenzó el espiral de violencia pero además la complicidad de ciertos sectores de la policía y del poder aliado con la delincuencia porque no es verdad por ejemplo China tiene 1400 millones y no se hace en tanto caso como aquí ah pero ¿qué pasa allí? hay un gobierno que responde por los responsables y el que metió la mano perdió la vida entonces es consecuencia lo que no es aquí por ejemplo tengo satisfacción no sé si usted estaba aquí haciendo un asunto la elección de López Obrador en México el primer líder social que llega a la presidencia de México naturalmente hay continentes después de Lula ¿verdad? y Evo eso hay que decirlo así entonces es una bofetada que le envían desde allá los mexicanos al gobierno de aquí y a todos los partidos en tercer lugar pero menos en este proceso de Francis que allá los tres candidatos que le enviaban ya a las ocho de la noche habían reconocido la victoria de López Obrador así que muchas gracias y continuamos viendo este programa muchísimas gracias precisamente destacamos al inicio del programa esas características que adornan ese proceso y también hablábamos del régimen de consecuencias que parecía que estaba muy suave o muy de la mano de las soluciones a pesar de los daños que causan estos individuos a la sociedad su debido proceso llevado a cabo con un código procesal garantista genera unas técnicas que yo diría que esos delincuentes están manejando mejor las técnicas de litigación y de defensoría que los propios abogados que nosotros mismos que debieran ellos emplearse a fondo con esa comprensión y ver si se salen de ese mundo y nos devuelven un poquito de tranquilidad ¿se entiende eso? ¿eh? señores la 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 falta de gerencia la falta de acción por parte del estado y así de sus departamentos en una ramificación podríamos decir en una espiral no perdón en una en una en una especie de de triángulo de arriba hacia abajo se vaya diversificando y mostrándole a la población para devolverle un poquito de tranquilidad eso es lo que aspiramos y yo creo que el botón de pánico lo está planteando las propias informaciones que estamos llevando cada día que la verdad da grima pero lo que se espera es que el estado dé una respuesta no en silencio siempre he dicho que lamentamos que el presidente Medina haya aplicado la técnica o maneje el silencio de forma provechosa cuando un poder del estado como es el presidente de la república no se admite que sea en silencio que lo haga tiene que hablar con sus gobernados tenemos otra llamada buenos días hola buenos días buenos días hola buen día que tal gracias muchas gracias si por favor yo estoy de acuerdo que el estado dominicano y el gobierno disponga que quien patrulla en la calle de día y de noche en los barrios sea el ejército que tienen hay un grupo de hombres que van sobrando chef y dormiendo es justo es de seguridad nacional que pongan el ejército a patrullar en los barrios y en los campos todos los días para que se acaben las drogadiciones los atracos la muerte y todos esos robos que están apareciendo y a la policía ¿qué le dejamos la policía entonces? que haga su trabajo el ejército es que pone orden mientras tengamos la policía aquí para mantener el orden no vamos a tener orden en este país ni en este pueblo hay que reestructurar la ley entonces cambiar la función yo le garantizo a usted que en tres meses ya ese problema está resuelto y no hay que matar a nadie bueno pero hay que procesarlo primero hay que comenzar por la ley entonces muchas gracias por su opinión actualmente actualmente la policía junto con la armada la armada está en la zona de afuera y la policía adentro pues mira tienen 10 barrios intervenidos así pues mira se nos va el tiempo y quiero concluir ya traté el tema del pánico del botón de pánico y quiero concluir con un grado de violencia que se genera cuando el pueblo observa a un estado que se dice perseguir la corrupción con el caso Odebrecht y la designación del juez Vargas señores el juez que conoció la medida y es de ley búsquenlo en el código procesal penal no es el juez de la instrucción porque se presume que una decisión de este juez anterior frente a esos procesados es una decisión parecida y apegada a la primera lo cual más bien es parte del show mediático para garantizar y lo peor aún que un ministerio público advirtiera al país de que ese procedimiento que es de ley lo que buscaba era dilatar y buscar un juez desnaturalizando e ir respetando al resto de los jueces porque les dijo que aparte del juez Vargas no había más jueces serios ni que hicieran su trabajo y mandando un mensaje firme de descrédito a la judicatura a la suprema corte de justicia y Mariano no se está dando cuenta de eso creo que voy a marcar dos momentos donde el ministerio público y la procuraduría han atacado a la cabeza fue cuando Domínguez Brito aquella vez porque estaban negociando con Feli Bautista dijo que no creía en la suprema pero era que le habían dicho que no podía someterlo y ahora este que está en el diseño real de la impunidad y del apañamiento de un caso tan horrendo de corrupción que en todos los países hay consecuencias aquí no muchas gracias gracias a ti Francis en el whatsapp nos escribe Yolanda Santo de Pisa Costura nos manda un enlace de un video de bendiciones gracias para ti también Lourdes de los maestros escribe y manda el mensaje bíblico de Jeremías capítulo 33 versos del 3 al 5 nos escribe Marbelín Santos de Madeja buenos días muchas bendiciones para que le recuerden al señor alcalde del puente y las calles del barrio lindo Madeja que nos han abandonado está intransitable ahí está la denuncia de Marbelín Samuel Ortega de Piña del Jaya dice buen día para todos entiendo que la forma que manejan el programa es una manera muy objetiva sigan adelante y siempre gracias por mantenernos informados Samuel Ortega gracias Samuel enhorabuena Jazmín Valerio desde el municipio Salcedo manda una postal de buenos días buenos días para ti también Jazmín nos vamos a una pausa retornamos con más aquí en la mañana y me 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 ¡Suscríbete al canal! Cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas. Ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de junio. Supermercado Porvenir, la costumbre de vender barato. La segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad tiene fecha. El domingo 15 de junio, Ruge en las máquinas, en la pista MM Racing Speedway, de San Francisco a Tillo Salida Villa Tapia. Todos con los nervios de punta y los mecánicos dando lima. ¡Ay, chichi! Con damas gratis hasta las 12 y la rifa de un CG Tauro Turbo. ¡Tauro Turbo! ¡Invitan Martín de Uclario, Mora Mota Racing y Talenor! Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto, Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y Locas. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja, encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso, mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional, Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama a Sin Cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Gran Festival de Precios Bajos del Supermercado Porvenir. Desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio. Aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo. Además, por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas. Ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de julio. Supermercado Porvenir. La costumbre de vender barato. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco Zenobi. Lavado a presión y engrase. Cafetería. Cambio de aceite. Venta de todo tipo de lubricantes. Aditivos. Y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Zenobi. Carretera San Francisco de Macorís con Trovas. Kilómetro 12. Zenobi. 809-290-8931. 809-290-815. Te me ha perdido una muñeca. Gracias a Centrum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa para una salud hermosa. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Acaba de llegar una información. La ha publicado Luisín Jiménez, destacado comunicador de nuestro país. Es el fusil utilizado o encontrado por los policías en el asalto que hicieron al Banco Popular. ¿Saben de quién es ese fusil? De la policía de Haití. Sí. Aparte de los detalles que ya se dieron a conocer de que en la banda hay haitianos involucrados y que la policía está indagando. Sí. Es gravísimo esto, lo que está pasando. Mira, es grave. Grave. Dentro de esa información quiero dar una más buena, más aliciente. Y es que el 15 de julio, la unidad de egresado de la Universidad Católica Nordestana prepara un gran evento para el día del egresado, que es el 15 de julio de este mes, ¿verdad? Y estamos convocando a todos los egresados de nuestra casa de altos estudios, Universidad Católica Nordestana, para compartir un día de encuentro, un día académico también, porque hay actividad académica, pero también de esparcimiento y diversión. Y que ciertamente podremos compartir y hacer esas remembranzas de cuando fuimos estudiantes y de que hoy es el campus que ofrece la Universidad Católica Nordestana y que muchos de nuestros hijos han estudiado o están estudiando ahí. Creo que es un buen momento. Así es. Todos los egresados de la Universidad Católica Nordestana nos acompañan. El cintillo tiene un precio simbólico de 100 pesos. Y ese es un aporte que podrá ser usado para actividades benéficas. Ya saben, 15 de julio, gran encuentro de egresados de la Universidad Católica Nordestana. Aquí en el ayuntamiento, Raquel, el departamento de tránsito ha estado señalizando las calles, ha estado trabajando en reductores con pintura termaplasta encima de otra para provocar que la persona se tenga que detener a dar paso. Vamos a ver algunas imágenes que nos tiene producción sobre eso. Está en la intersección de la Santa Ana con Castillo. Con Castillo. Que muchas veces cruzan por la Santa Ana de una manera muy impestuosa y causan accidentes, porque la preferencia ahí es para la calle Castillo. Y casualmente en la Santa Ana fue que se apostó el reductor con termaplasta. Que yo entiendo que está muy distante, debe estar más próximo a la esquina para que el vehículo llegue frenado a la esquina. Porque después que tú cruzas eso, ¿viste cómo cruzan? Creo que no va a resolver nada a esa distancia. Porque lo correcto es, como han hecho en Santo Domingo, que lo ponen justo en el borde donde va a cruzar el peatón. Ok, frente a la raya de cebra, tú dices. Ahí, detrás de esa, no, de la anterior, de la raya continua. Sí, sí. Que es donde debe detenerse el vehículo. Ok, ok. Detrás de ahí, ya tú pasas. Hay dos vehículos. Mira. Dos vehículos antes de llegar a la esquina. Tú dices que debe estar más próximo a la esquina. Más próximo a la esquina, porque ya cuando el vehículo negro va a cruzar, va como si ya pasó el paso de peligro. Ok, ok. No tiene sentido. Tomen esa sugerencia. Y se lo dije al mismo Canela. Dice, no, ahí es que va. Digo, bueno, como él es el que sabe. Tomen esa sugerencia. Pero, me luce que no va a tomar la efectividad. Bueno. Porque coge velocidad de nuevo ahí el vehículo. Lo que se quiere es que sea efectivo. Es que llegue a la esquina frenado. Y saludamos la iniciativa y ojalá se pueda seguir. Tiene intención, pero no va a ser. Reproduciéndolo en todo el sector de San Francisco Macorís. Bueno, y seguimos con buenas noticias, entonces. Esa es una, la que acaban de ver. Y vamos a presentar en 1 minuto 37 segundos esta otra. Es una campaña educativa que ha utilizado el país de Costa Rica. O sea, pudiéramos imitarla perfectamente. Vamos a verla. Es en casa donde los niños debemos aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, con permiso, lo siento, perdóname, muchas gracias, gracias, me equivoqué. Es en casa donde también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. También en casa se aprende a comer de todo, a no hablar con la boca llena, tener higiene personal, no tirar la basura en el suelo, ayudar a los padres en las tareas diarias, a no tomar lo que no es suyo. Aún en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no mover las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres, amar a Dios. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, español, historia, geografía, lengua extranjera, ciencias, química, física, biología, filosofía, sociología, educación física, artes. Y solo reforzar lo que el alumno aprendió en la casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGBT, comunismo, izquierdismo, socialismo. Porque con lo que se aprendió en la casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. Me llamo Carla Cerutti. Esta es una campaña de valores a favor de la familia y de un mundo mejor. Por favor, comparte este video. Luchemos por todas las familias. Es una campaña educativa para luchar por las familias y que pone bien claro en balanza dónde es que se aprenden los valores. Es en el hogar. En la escuela. En la familia. Gracias a los que nos han escrito en este momento, el número que termina es 6300, que dice que mucha gente piensa en robar, atracar, vender droga. Es un oficio bueno y duradero. Al pasar del tiempo nos damos cuenta que es una carrera más corta y difícil. No me gustaría ver a nadie en esos pantalones. Y Julio Muñoz, que en la salida a Santo Domingo, dice buenos días hermano, la noticia de fusil la hizo la prensa nacional. El fusil M16 utilizado en el asalto de la policía de Aidi. Así es. Gracias por estar en sintonía. Todo se nos acabó el tiempo por hoy. Si Dios quiere estaremos de regreso mañana. Buenos días.